A seguir defendiendo a la patria, Conchazumare, cerro el Perú Ha ganado Perú, esta vez ¡Vamos a defender a la patria, Conchazumare! ¡Contigo, Perú! Mano, el Brewmaster era un ruso, un chino, definitivamente, bro ¡Oh, my God! Me ha tocado con la latrón ¡Por el Perú! ¡No dejaré que se lleven los puntos de los peruanos! ¡Vamos, Perú! ¡Mierda! Ya, ¿cuántos son peruanos acá? Ya, ¿quiénes son peruanos? ¡Perú! ¡Viva Perú, mierda! ¡Contigo, Perú! Ahora se gana una runa nomás Desconcentraste a la gente Y a esa guá nunca me lo habían dicho, ¿eh? Así que... ¡Y un Centauro 5! ¡Mierda a la patria, Conchazumare! ¡Oye! ¡Lo mató! ¡Centauro 5! Sobre mi pecho llevo tus colores ¡Contigo, Perú! Oye, están matando en otras líneas Eso me gusta ¡Oh, my God! ¿Another death? ¿Another death, my friend? ¡Ahora sí puedo escuchar la música! ¡Puntos! ¡Sí, weón! Necesito puntos, bro Quiero ser 10k, Conchato ¡Ay, ay, ay! Nice Yo no confié, por eso no me metí Y iba a perder demasiados laggits ¡Ah! ¡Sumo puede ser! ¡Soy una caca! ¡Lagitea bien, anciano! ¿Así quieres ser 10k? ¡Fallando todos los laggits! ¡Lagitea como una abuelita, weón! ¡Por favor, lagitea bien! ¿Qué? ¿Eso había una caca en mi web? ¡Sí! ¡Estás allá! ¡Estás dominando ahora mismo! ¡No me he dado la gratitud! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡No le tienen miedo a nada! ¡Pero bueno, está feando, ¿no? ¡No! 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 ¿Eso había una actitud que me gustaba con él? ¡Muere con la de tu madre! ¡Hace rato, weón! ¡Como va la latroni, ah! ¿Estará bien la latroni? ¿A ver, cómo vas la latroni? ¿Bien? ¿Tenemos como matar al pango, si no me hago horchida? ¡Bien! ¡Hasta ahora, mamá! ¡Ya! ¡Tú lo matas, no! ¡Ya! Confío en ti, lalaping! ¡Puedo caer medio! ¡No! 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 ¿Te acuerdas cuando te hablaba así? ¿Te acuerdas o no te acuerdas? ¿Te acuerdas o no te acuerdas? ¡Me acuerdas a mi pez! ¡Sí! ¡Eso siempre es un pez! ¡Me siento mis pez! ¡No te acuerdas! 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 ¡Vamos a ver cómo funciona esto! ¡No tengo telarañas! ¡Y no tengo mana! Por acá está el pango ¡Ya sabía ya! ¡Más obvio ese pango de mierda! ¡Sí! ¡Me mataron! ¡Sí! ¡Me mataron! ¡No! ¡No puede ser! ¡No me digas que voy a perder! ¡Vamos LALATRONI! ¡LALATRONI! ¡Vamos a meter a todos! ¡LALATRONI! ¡Mira cómo juegan LALATRONI! ¡NOOOO! ¡LALATRONI! ¡NOOOOO! ¡LALATRONI! 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 ¡Sí! ¡LALATRONI! 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 ¡SUS programación! ¡SUS! ¡No puedo acercarte! ¡Estoy dispkls!!! Ahí está. El secreto es ir juntos todo el rato. No separarnos nunca. Tienen demasiada mierda. Me voy a hacer BKB. No se saca mucho BKB en la Brut. Pero yo lo voy a hacer. No quiero estar muriendo cada rato. Adiós. Adiós, mi amigo. Adiós. Mi Brut. Me gusta comer. Yo quiero mirar en tu botón de abajo. Uy, ¡Tribut! ¡Tribut, blaneer vara contigo. ¡Aguien de mi guota! ¡Moderoso! ¡Look a Tu Retras! ¡Llea la de los Rats! ¡Llea la de los dominantes! ¡Oh, como de ese bebé lo voy a hacer como Megatil! ¡Es una Megatil! ¡Aguien de mi guota,URP! ¡Otro miedo! ¡Mi mente, me da un rojo! ¡Matándome a Tronin! ¡Monte... ¡Eso es imposible! ¡Holy monstruos! ¡Eso es un triple kill! ¡Eso es un triple kill! ¡Eso es un maldito! ¡Eso es lo que ha hecho! ¡Eso es un maldito! ¡Eso es un maldito! ¡Eso es maldito! ¡Eso es un maldito! ¡Eso es un maldito! ¡Eso es un maldito! ¿A cómo vas a amarrar aún a Brut? ¡Idiota! ¿Eres burro? ¡No tiene BKB! ¡LALATRONI! 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 ¡Métete, huevón! S Sulh 1 ¡Sulh 4x4 Solo puede escuchar esto ¡Cuando quieres ganar! ¡Cuando quieres ganar! ¡Solo dime eso! ¡Te acusaron de 3-2-2! ¡Quiero que mires mi stream ahorita mismo! ¡Ahorita mismo entra mi stream! ¡De una vez! Te voy a armar mi opinión.